El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció fuertemente en contra de los ciudadanos de su país que aún no se han vacunado contra el COVID-19. Dijo que quiere joder, aunque el término más preciso para traducir lo dicho por el mandatario sea el de enmerdar, que significa ensuciar o llenar de inmundicia a quienes no se han querido vacunar. El mandatario francés aseguró que realmente quiere llevar al límite de su paciencia a los ciudadanos no vacunados y que lo seguirá haciendo hasta el final, pues esa es su estrategia. El jefe de Estado afirmó explícitamente lo siguiente. No soy partidario de joder a los franceses. Me quejo todo el día la administración cuando los bloquea. Pues bien, aquí, a los no vacunados, tengo muchas ganas de enmerdarlos. El impacto de las declaraciones de Macron fue tan fuerte que la Asamblea Nacional, algo así como el Congreso para los Colombianos, sostuvo candentes debates el día de ayer y suspendió su sesión a la medianoche. Los republicanos, el Partido Conservador de Francia, se pronunció en contra de las declaraciones. El presidente de esa colectividad, Christian Jacobs, manifestó que un presidente no puede realizar ese tipo de declaraciones que ha realizado y que, por ende, no respaldará un texto que pueda fastidiar a los franceses, como lo es la creación de un pasaporte de vacunación que presione a los galos que no se han inmunizado contra el COVID-19 a hacerlo. Por su parte, el candidato presidencial de la derecha populista y alternativa, Eric Semot, afirmó que de llegar a la presidencia dejará de joder a los franceses. Sin embargo, el pronunciamiento de Emmanuel Macron no solo generó malestar en las fuerzas de derecha, sino que también causó animadversión en la izquierda. El socialista y excandidato a la presidencia, Jean-Luc Mélenchon, trató de persuadir a Macron, recordándole que en su dignidad no se trata de obligar a los ciudadanos, sino de convencerlos. Recordemos que Francia ya implementó en el 2021 un pase de salud que obliga a que las personas muestren una prueba PCR negativa vigente o el carnet de vacunación para poder ingresar a restaurantes, cafés o bares. Pero Macron quiere ir más allá y ahora se ha obsesionado con la creación de un pasaporte sanitario. Ese proyecto de ley sigue avanzando en el Parlamento y de aprobarse entraría en vigencia a partir del 15 de enero y obligaría a los franceses a tener el pasaporte para ingresar básicamente a cualquier lugar. ¿Está usted de acuerdo con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 y con la creación de un pasaporte sanitario?